Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de la amistad en la adolescencia. La amistad en la adolescencia presenta características que no se dan en otras etapas de la vida. Los amigos que se tienen durante este periodo influyen y mucho sobre nuestro comportamiento. Las cosas influyen en nuestra forma de vestir, de hablar, de opinar e incluso pueden inducir a que hagamos cosas que estando solos no se nos ocurriría bajo ningún concepto. Pero ¿por qué son tan importantes los amigos en este periodo? Los cambios físicos, psicológicos, emocionales por los que pasan los adolescentes, cambios que hacen que dejen atrás al niño que era y pasen a ser personas que buscan su propia identidad. Papá y mamá no los comprenden o al menos eso creen ellos y acuden a otras personas que estén pasando por lo mismo, o sea, otros adolescentes. La amistad en la adolescencia es una relación que se basa mucho en la lealtad, más que en cualquier otro momento de la vida. El adolescente busca sentirse aceptado y acogido en un grupo de iguales y quiere satisfacer su sentimiento de pertenencia. Confía prácticamente todo en aquellas personas que considera sus amigos, compartiendo con ellos sus dudas, preocupaciones y problemas. De ellos espera que le entiendan, que no le fallen ni juzguen y que estén dispuestos a apoyarles tanto en los buenos como en los malos momentos. La influencia en sí misma no tiene por qué ser negativa, pero sí implica ciertos riesgos, puesto que el adolescente puede sentirse presionado por su grupo de iguales para actuar de una manera que jamás haría si la hubiera reflexionado en solitario. El motivo por el que se comporta de una forma que va en contra de su sentido común o intereses es el miedo al aislamiento y la soledad, de negarse a hacer lo que sus amigos le piden que haga. Los hijos adolescentes deben sentir que sus padres los consideran personas un poco maduras y para ello deben tener la libertad de escoger a sus amistades, motivándoles para que tengan amigos y que pasen tiempo con ellos, pero respetando las normas y no cometiendo graves errores. Si se da el caso de que está saliendo con quien no debe, está claro que sí se deberá intervenir, pero en caso de que no sea así, les vamos a respetar la elección. Es fundamental que los padres conozcan a los amigos de sus hijos, se interesen por sus vidas y hablen de ellos de forma respetuosa, sin dar la sensación de que los critican o los consideran poco aptos para sus hijos, puesto que esto haría que el adolescente lo interpretara como un ataque hacia él. Es por esto que se debe optar por una posición de acercamiento, invitando a los amigos de nuestros hijos a casa o conociendo a sus padres, permitibles a los adolescentes compartir con sus amigos favorece la adecuada salud mental.